y sea todo bienvenidos chicos a una nueva digámoslo no tanto como batalla de war thunder sino más como unos tips vamos a decir así o bueno vamos a volar con el p 47 y más o menos les voy a ir diciendo qué es lo que o no que hago porque actualmente ya no juego mucho aviones o casi no juego aviones pero lo que es lo que yo hice más que nada para investigar muy rápido pero muy 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 rápido batallas de aviones es cuestión por lo menos este fue el el avión que me ayudó a sacarme bastante bastantes puntos de investigación para sacarme las batallas aéreas este p 47 que no sé si sigue si sigue a la venta pero me compré los dos el alemán y este este bueno este tiene bomba pero el alemán no tiene las bombas pero igualito lo utilizaba de la misma manera éste lo aprovecho con las bombas porque realmente voy a meter una base o atacó fortines con las bombas y después me en sí en lo que me concentraba eran y destruir objetivos de tierra con las ametralladoras que tiene con la munición para objetivos blindados guaja y es que me sacaba una cantidad de puntos una inmensidad de puntos investigando con esos aviones haciendo eso más nada haciendo eso claro si a veces se me atravesaba alguien aquí está una base vamos a deshacernos de las bombas tratar de que caigan justo justo en el en el miedito en el mediecito desde que a veces la venga la base no como que no se destruye toda queda como con un pellizquito rojo pero ese pellizquito comienza a bajar solito y entonces aquí comenzamos con nuestra faena con este avión cabe destacar de que no es el mejor avión para batallas aéreas por supuesto que no lo es es muy duro para todo para trepada para giro lo único lo único positivo que tiene es el los frontales que si alguien se resbala y te hace un frontal pero claro no es mi caso porque estoy jugando estoy jugando en servidores de eeuu desde aquí donde estoy si este que siempre ahorita me he dado cuenta que las personas no están trepando mucho entonces se mantienen abajo y claro saben que no te van no deben hacerle un frontal a un p 47 sino hacerle jugarle a dog fighting y es que vuelvo repito no es si hay algo que no debes hacer con este vehículo es que yo lo veo más como un vehículo enteramente para batallas de tanque yo por lo ahora y ahorita más que nada es que eran dos eran dos dos contra mi va vamos ahorita hace rato en la otra batalla iba despegando y bueno lo que de costumbre saben que los los niñitos pero esas cosas no se pueden evitar nada más iba comenzando a despegar y me ha ametrallado y me destruyó eso pasa muy muy a menudo pero es una cosa que esta gente tiene que ver y no corrigen en sus batallas en sus batallas de aviones no le quitan el team king aunque aunque sea quitenlo cuando la gente vaya despegando si quiere después lo pone pero por lo general son personas que se quieren poner a jugar batallas y entonces los destruyen todo el tiempo los destruyen los destruyen los destruyen los destruyen y básicamente son niños se calientan y entonces nada más de repente andan molestos o no sé no sé de repente su papá no los quiere su mamá tampoco los quiere bueno vienen y se les quitan aquí y andan caliente porque lo destruyen porque su cerebro no les da para más y entonces nada más comienza la batalla comienzan a ametrallar al que tienen adelante bueno cosas que esta gente y no esto es no es de ahorita esto es viejísimo y deberían corregir porque casi no hay gente en la batalla de aviones porque la batalla de aviones ni modo ni modo vamos a lo que nos interesa a nosotros que originalmente es tratar de ir aquí les voy a lanzar un tipsito como pueden ver se va el weaver y va el su6 por supuesto son bombarderos bueno actúan como bombarderos tienen spam mucho más adelante que nosotros porque inclusive salen en el aire y salen con el spam por delante de los bombarderos no y van mucho más adelante de nosotros que personas que se calientan y comienzan a marcar el mapa yo me quedo con esta base y yo me quedo con esta otra base y yo me quedo con la otra te los marcan de una vez en el mapa cuando sales nada más cuando espone a no te calientes hermano deja deja que ellos avancen avancen tranquilamente que ellos avancen a mí la vez ahí ya está uno ya bombardeó ya se quedó una base dejanos que ellos avancen porque antiguamente si era molesto porque nada más habían primero habían tres puntos de base nada más y eran bases medianas con un pequeño grupo de bombas estas creo que son las medianas yo creo que cargo 700 770 kilos de tnt entre las tres bombas y las medianas me las he hecho con estas bombas que tengo no las grandes por supuesto que nos podría pero las grandes por lo general no salen todavía en este battle writing sale un poquito más arriba me he dado cuenta que han modificado los mapas y los mapas en tier 2 inclusive hasta medianos de tier 3 los mapas de farmeo de puntos no salen porque ya con las batallas que tengo me dado cuenta que no no me salen pues pero la cuestión es que no te calientes ahorita los los spawnean también quita mi puntín ellos todos ellos bombardearon y yo tengo mi base aquí tranquilito sin ningún problema la base que está recién spawneada y está calientita para mí no tuve ni siquiera que girar o echar para atrás no 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 ahí están las bases ahorita spawnean entonces no 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 hay que comerse la cabeza de que no que yo quiero esta base que no no deja que bombardeen la van a volver a spawnear otras bases y tú también te vas a poner a hacer tus puntos ahora voy a lo que me concierne y a lo que más me interesa lo más importante primer principal objetivo fortines ligero es lo más importante después antiaéreas y demás objetivos pero por ahora principalmente y por cierto hay que dispararles al techo no a las paredes al techo a los fortines para destruirlo fácil y no gastar casi munición se les dispara al techo y ahí es donde miren papa papa te va sacando tu tus puntines ahí voy y ahí voy ahí voy mire ya tengo tantos puntos como el primero de la partida con nada más una base que acabo de destruir con esto y con los dos tres fortines hitos que acabo de destruir estoy utilizando un casa y esto es un tipo para las personas que les gusta salir con casa yo no trepo mucho con este avión sencillamente salgo y salgo a hacer lo que me están viendo hacer que es como farmear granjear eso pues básicamente es eso y voy aquí al ras del piso no está mal que lo diga pero si veo que me persigue un cero que me persigue un corsair que me persigue cualquier avión que sea muy superior a mí hermano discúlpame pero no te voy a regalar la baja voy a utilizar una táctica muy sucia que es tirarme contra el piso porque algunos dirán no porque es una taca una táctica muy sucia muy rastrera que no haga eso si la voy a hacer y la voy a fomentar porque cuando yo farmeaba puntos ahorita casi nadie las utiliza cuando yo farmeaba puntos todo el mundo trepado a kilómetros arriba ahora nadie nadie lo hace nadie lo hace y les voy a decir por qué no porque cuando tú estás volando al ras y alguien te viene tú lo primero que haces es girar y tratar de defenderte y él te va a ganar siempre te va a ganar porque tú sales con un p47 contra un cero y no tienes la más mínima oportunidad a menos que te haga frontal y casi nadie con ceros da frontal nadie entonces le estás regalando las bajas ahora si tú te estrellas contra el piso y el otro que está haciendo lo mismo se estrella el que está farmeando se estrella y todo el mundo se estrella este porque este aquí la base pasó por aquí pero no se la no se la puse fácil bueno y todo el mundo comienza a utilizar esa táctica la gente va a decir no no me voy a ir por ese porque se va a tirar contra el piso por lo menos en el foro antes mayormente de hecho eso yo lo aprendí en el foro yo no lo hacía yo lo aprendí leyendo las tácticas de las personas en el foro y es verdad funcionaba las personas se van arriba de ese que hago yo con él cuando llegué abajo a buscar al fulano que está atacando tierra se te se estrella contra el piso y entonces tuve que bajar no me saqué ninguna baja porque no me saqué ninguna baja porque el suyo dicho se terminó estrellando contra el piso y aparte de eso perdí altura me regalé para todos los que están arriba entonces las personas pierden interés en irte a buscar a ti es una táctica una táctica sucia y rastrera pero estoy más que seguro que si cinco o seis personas en la batalla que se pongan a farmear tierra lo hacen las personas van a comenzar otra vez a hacer lo mismo a comenzar a subir y te van a dejar a ti tranquilo si tú quieres farmear puntos porque mira me voy a buscar a este plano que está abajo en tierra granjeando las artillerías y lo demás y mira pancito comido punticos gratis pero qué pasa si ese y el otro y el otro se comienzan a tirar contra el piso tú no vas a sacar ningunos punticos fáciles ve ve vuelvo y repito una táctica rastrera pero funciona porque a mí me funcionó cuando lo hice bueno terminó la pátala vamos a ver a ver cuánto sacamos por aquí me no hice nada no hice absolutamente nada está bien lo comencé a investigar en antes de comenzar el vídeo de hecho están viendo que esté mi segunda batalla y miren lo que le metí de puntos miren lo que le metí de puntos lo que tiene es de la batalla anterior yo más atrás espero que éste no no le pique no le pique el botoncito y comience a comience a disparar porque es que uff la gente bueno lo que estamos hablando en la batalla a los más rebundante la pantalla a la batalla anterior la cuestión esa pues si ves que alguien sencillamente hermano vuelvo y repito es una táctica pero si todo el mundo lo comienza a hacer te van a dejar a ti tranquilo este no sé si tenía también de verdad unas pequeñas malas intenciones ahí las personas con los aviones son son los peores jugadores me van a disculpar los que juegan aviones pero los peores jugadores del juego o sea las personas más tóxicas están en aviones créanlo créanlo subir un poquito y para tener una óptima tengo que lanzar las bombas en el medio para que surtan completamente efecto desbombardeando desde arriba un poquito más complicado porque si tú estás a 3 4 kilómetros de altura que el cuadrar que la bomba caiga justo en el medio este paso al otro de abajo y bueno eso también ayuda o sea que tú no ya tengo dos más de que tiene 7 se te vienen encima los tienes claro sabes más o menos controlar el avión pero esto está complicado porque son este aquel que acaba de pasar en lisa y el otro que se fue persiguiendo el aliado que lo viviendo por el mapa son 3 lo que pasa es que ellos saben que los p 47 según caramelito lo voy a reconocer tú cuando con el p 47 y lo voy a reconocer lo que pasa que cuando yo adquirí cuando yo adquirí estos aviones no había nada más roto en el juego se lo puede decir cualquier veterano para quien tenga cualquier tipo de pregunta no había nada es que ni los cero podían contra ellos con eso se los digo todo sobreviví los destruyeron me eché yo a uno pero de todas maneras bueno lo que nos vamos a lo que nos importa lo que nos importa de todas maneras esto es lo que vale esto no cuesta ni estos aviones no cuestan ni nada de reparar vamos a lo que nos interesa que es sacar a puntos de investigación y vamos a eso mientras podemos podramos mantener el avión a flote vamos a sacar los puntos el avión no va a regresar a base de ninguna manera recuerden dispararle a los fortines al techo fortines ligero los fortines grandes no los vas a destruir sino nada más con bombas los fortines grandes son los que son totalmente cuadrados eso nada más se pueden destruir con bombas o si con bombas o con cañones muy 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 pesados pero con las calibre 50 no los vas a poder destruir en cambio esto esto son una ráfaga al techo y listo al techo siempre al techo también al techo al techo les disparan al techo con una sola ráfaga y se los echan y si no me equivoco antes era un equivalente de 34 fortines equivalía a derribar un avión en puntos me están me están destrozando las antiaires de por aquí algunos dirán pero porque no atacas aviones porque atacar aviones es infructífero es infructífero en cantidad de puntos lo que vas a sacar lo que ya están todos ahí ya están todos ahí yo hermano voy por la base no vengas chamo no vengas es que si voy para allá viene para acá sí claro yo cruzo y me va a derribar me van a derribar el aeródromo no me va a derribar él me va a derribar el aeródromo pero si tuvieras quedado tranquilo pero se calentó se calentó yo quería es ir a bombardear bombardear la base porque no vas tranquilito hermano yo no quiero saber nada de aviones yo quiero es bombardear bases es lo único que yo quiero bombardear bases más nada pero es que se calientan es bueno es verdad esto un casa aparte que hoy esta vez trepe un poquito más de la cuenta pero es que igualito vuelvo y repito ir al ras y la ras volaron un poquito rasante esto es que casi no están trepando ahorita y cuando te vengan a buscar hermano sencillamente tírate contra el piso de niégales la baja y de niégales los puntos se van a calentar van a comenzar a botar espuma por la boca no para que eres un manco eres uno hermano hermano por favor si me vienes con un 0 si me vienes con un p 51 desde arriba desde arriba con full energía full velocidad y yo estoy abajo claro que hermano por supuesto que tengo que ser pan comido es a ley a ley claro que me vas a ganar pues tiene superioridad vienes desde arriba tiene más energía todo a no que no claro a quien no quiero un que no quiero un pancito con mantequilla así ahora citamos en iguales de términos si me hagas a mí un avión y si no te enfrenta porque no se enfrentan así no te enfrentan ni por nada el mundo porque es otra cosa los niños juegan es con cero juegan con typhoon con speed fighter y con cero y con jacks más nada más nada aquí este este valiente que vaya con un pocket casi lo bueno no lo es de 47 en una partida inexistente totalmente inexistente totalmente a menos que tenga siendo lo que estoy haciendo yo eso es la única manera de ver un p 47 y claro todo el mundo les cae porque ufff hermano viniste directamente a mí no debiste no debiste yo voy yo voy a pasar de frente pero si te pones así y está girando no es que es que después dicen después dicen si hubiera seguido recto si hubiera seguido recto no hubiera pasado nada el error fue que giraste eso fue lo que me convenció a seguir atrás de ti si hubiera seguido de frente yo también hubiera seguido a mi camino no pasa nada bro bueno ahora vamos a lo que queríamos que es llegar allá donde están los fortines aquellos jugosos que están allá en este mapa olvídense de las bases nada de bases aquí ustedes lo que les interesa son los fortines que están en el medio olvídense de base olvídense de capturar el mini aeródromo este que está aquí porque los puntos que te dan no son suficientes por lo menos para mí no son suficientes está pidiendo ayuda te ayudo bueno como le está diciendo en este mapa es que las bases están bien cuando las tienes un poquito más puestas pero de resto sea lo que a ti te ya vienes también por mí rompió la cola menos mal que utilice la táctica del descenso rápido si me lo eche no tranquila para eso estamos me costó la cola me costó la cola y casi me rompe la ojo y estoy jugando con el delay todavía me estoy defendiendo con el delay impresionante que tengo que también lo que les estoy disparando les estoy disparando y no les estoy haciendo nada a los enemigos prácticamente estoy utilizando municiones mixta que también tiene bastante munición de ataque a tierra prácticamente o sea debería hacerlos carnita molada molida por estos vienen no no hermano prefiero dárselo al con el que me enfrenté porque así aquí está el de pequeño vamos a ver cómo quedamos guau mira 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 lo que llevo de investigación de esta cosa nada más con las batallas que están grabadas comencé a investigar este avión cuando comencé a hacer este vídeo me miren es que lo que les digo o sea esa táctica no falla no falla esos son tácticas son tácticas sucias son tácticas rastreras lo que ustedes digan pero funciona lo que les estoy diciendo no es tontería son cuestiones que a mí me funcionaron y se las comparto que no es tontería y se las comparto